Las cosas claras para La Paz. Con la firma de un convenio, La Paz obtiene un crédito de 20 millones de dólares para construir más barrios de verdad. Una muy alta satisfacción porque nuestros vecinos, especialmente de barrios de verdad, han estado esperando más de cinco años por la concreción de este financiamiento para la transformación de sus zonas. Y ya estamos en este momento en la ejecución del barrio de verdad número 105. Que viva barrios de verdad, que viva La Paz y que viva Bolivia. ¡Gracias!